Alfonso Rodríguez es conocido en República Dominicana por ser una persona frontal. Ahora bien, yo que incluso me identifico con ser transparente y honesto hasta cierto punto, siempre y cuando obviamente se preserve tu privacidad, debo decir que he aprendido que la verdad no siempre es lo necesario. Hay un punto en el cual profesar tu verdad obra en contra de tus propios intereses. Han sido bastante ya las declaraciones polémicas de Alfonso en todo sentido. Él se distingue por eso. Ahora, hay que decir que lo que le dijo a Manolo Ozuna en Politiqueando RD en Buen Dominicano estuvo fuerte. Aquello de que por 200 millones de dólares yo hasta le doy para abajo a otro. Y ojo con esto, que yo no soy mojigato. No soy mojigato y pudiera comprender por qué él dice eso. Pero por encima de eso, por encima de un desbocado de interés crematístico, a Alfonso se le fue la guagua con el tema de que no va a los barrios a besar viejitas y niños llenos de moco. Y yo le voy a explicar a Alfonso Rodríguez, quien para mí es mucho mejor actor que director de cine. Y no lo digo en términos peyorativos porque a mí particularmente me gustó Junior, la película que hizo. Me gustó también Locas y Atrapadas y rápidamente no sé qué otra película de él pudo agradarme, pero recuerdo Junior y Locas y Atrapadas, esas dos. Para mí su mejor película por la mía es Locas y Atrapadas. Bueno, señores, ¿por qué se le fue la guagua? ¿Por qué fue totalmente contraproducente? Porque sin él pretenderlo, sin él quererlo, le dijo mentiroso al presidente Luis Abinader. ¿O es que acaso usted duda en que no va a aparecer toda una cadena de fotos de Luis Abinader abrazando viejitas y besando niños mocosos, como él dice? Pero ¿en dónde se concentra el mayor voto de la reelección? ¿En la gente de abajo? Porque si bien es cierto que el presidente llegó al poder con el voto de la clase media, en esta ocasión, debido a que la oposición está explotando, capitalizando el tema del alza de la canasta básica, de cierta escasez puntual, que si está subiendo o no la tarifa eléctrica, etc. ¿Dónde la oposición capitaliza eso? ¿En la clase baja? ¿Y dónde que están los niños mocosos y las ancianitas de Alfonso? Precisamente en los barrios de esa clase baja. Entonces, tenemos un funcionario que está criticando esa forma de hacer política y paralelo a esa declaración, al presidente haciendo esa política. Pero ese funcionario, que es el cónsul de Los Ángeles, al mismo tiempo dice esto porque pregona para sí, y es creíble, que él es una persona que no se presta a doble pose. Bueno, pero tú no lo haces. Pero si tú criticas eso, entonces, tu presidente, que sí lo va a hacer, según la lógica de tu discurso, es un hipócrita. Y es ahí, en verdad, donde está el gran problema. Claro, un problema en términos de comunicación política. Porque ya lo otro, hay que ser honestos, él hizo un ejercicio de honestidad de cara a él. Y eso yo, particularmente, no lo veo mal. Ahora, lo que tiene que ver con la lógica del juego de poder, claro que trae consecuencias negativas. Porque, aunque sea dos personas mal contadas, dos personas le van a tomar la palabra a la declaración de Alfonso Rodríguez. Y eso, como dije, expone al presidente. Pero, también lo expone, porque es un funcionario que está predicando algo totalmente opuesto al espíritu de la campaña reeleccionista. ¿Y por qué digo algo totalmente opuesto al espíritu de la campaña reeleccionista? Por lo que planteé hace un par de minutos. Hay que buscar la reelección, no ya en los votos de la clase media. Y le voy a decir por qué. Aquella persona en la clase media que no le volverá a dar un voto a Luis Abinader, ese es un voto perdido. No hay forma humana en la cual usted pueda convencer a una clase media una vez tomó la decisión de votar por fulano. Pero en la clase baja, o en la mal llamada clase baja, en la despectivamente llamada clase baja, la cosa es distinta. Es una clase de mentalidad colectiva más voluble, más maleable. A eso yo le llamo mentalidad acuífera. ¿Y por qué le digo mentalidad acuífera? Bueno, pues porque es cambiante. El agua, por ejemplo, el agua no tiene forma. El agua toma la forma del recipiente donde se almacena. Por eso a mí siempre me ha encantado ese título de este autor, el autor italiano, Andrea Camilleri, que murió hace un tiempecito ya. Un libro con un título poético, la forma del agua. Yo digo, la forma del agua. ¿Pero cuál forma? ¿Y el agua tiene forma? Bueno, sí. Tiene la forma del recipiente donde se vierte y el que la coge. Entonces, esa mentalidad de la llamada clase baja es la mentalidad acuífera, porque no tiene una forma precisa. Tiene una forma cambiante que se moldea fácilmente si usted logra pulsar las teclas adecuadas. Y todo aquel que trabaja comunicación política lo sabe perfectamente. Clase media, tomó tal decisión, suéltase en banda, vámonos más para abajo. Claro que a esos sí los podemos manipular más fácilmente. Pero ahí tú te encuentras entonces con los niños mocosos y las ancianitas. Me parece que Alfonso no ha calculado que lo que él ha dicho será capitalizado por la oposición. Y que en función del éxito de la campañita viral que le hagan, entonces al presidente no le quedaría más remedio que disponer de su cargo. Estoy yo pensando en frío. Y miren, miren qué cosa. Ahí están diciendo pestes de Alfonso. A mí no me luce que sea una mala persona, un tipo trabajador. Le han sacado en cara que supuestamente su padre era trujillista. En fin, usted conoce cómo es el chisme en República Dominicana. Ahora, a nivel político, lo aquí expresado son las variables que comprometen a Alfonso Rodríguez. Él, sin querer, le ha dicho mentiroso al presidente porque le está reconociendo en su discurso que es una farsa ir a besar a los barrios, a las doñitas y a los niños harapientos. Pero eso es lo que va a hacer el presidente. El presidente lo está haciendo por pose. Te preguntaría yo, Alfonso. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas. Desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Muchas conjeturas en torno a esta nueva polémica alrededor de David Ortiz. Vi un chiste ahí fenomenal de Kaylin Acosta que decía, decía de qué, nuevo escándalo de David Ortiz. Este tuit será verídico o algo así. No importa el día del año que lo leas. Haciendo alusión a los constantes temas en los cuales se vincula el nombre del Big Papi. Que es sin lugar a dudas la figura más polémica para bien de nuestro mundo, no solo deportivo, sino del infotainment, como se le dice en la sociedad norteamericana. Ahora bien, miren, David Ortiz, y veo que esto nadie lo ha procesado, modéstia aparte. David Ortiz hizo ese video no hablándole a quienes le hackearon el celular, como se dice, como se piensa. David Ortiz comunica el tema a toda la opinión pública porque él decide no pagar la extorsión. Si yo estoy extorsionando, es porque yo quiero dinero. Esa es la lógica, ¿no? Y bajo esa misma lógica, cuando él decide no pagar, no caer en el chantaje, ya él es consciente de que esa gente tendrá que buscar el dinero que no consiguió con él por otras vías. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues vendiendo el material a personas interesadas en exponerlo, ya sea para ganar rating, ya sea para ganar tráfico. David Ortiz directamente, como hombre de negocios, es consciente de eso. Dice, si yo no le voy a pagar a ellos, que no quiero hacerlo, ellos van a tratar de monetizar eso. Y la única forma de monetizarlo es vendiéndolo a otros. Y es ahí entonces donde él graba el video. Y el video es un mensaje a toda aquella persona que directa o indirectamente trabaja en la industria del contenido en República Dominicana, diciéndoles, mi gente buena, mis amigos, no formen parte de eso, no se presten a eso. Pero a seguidas, habla de las consecuencias de exponer ese material, que es prisión. ¿Qué es lo que está diciendo? Si van a venderle ese material, no lo compren, no den un centavo por eso, porque en el momento que ustedes lo expongan, también serán copartícipes, serán cómplices de esa gente a la cual ya le está cayendo atrás el FBI y las autoridades dominicanas. Ese fue su auténtico mensaje. Él no le habló a quienes saquearon el celular. Él lo que hizo fue dar una advertencia pública a todo aquel que se vea con ese contenido potencialmente en sus manos y que tenga la tentación y que tenga la tentación de pagar por él para colocarlo en su canal de YouTube, en sus plataformas o en su canal convencional, etcétera, etcétera. Ese es el auténtico mensaje de David Ortiz. En ningún momento él le habló a la gente que lo hackeó. Nos habló a nosotros, a los productores de contenido, que bastante contenido que hacemos con el nombre David Ortiz. Aunque no sea mi caso, pero tengo que incluirme porque pertenecemos a una generación que no es Domingo Páez, colega, no es la generación a los foques. Porque todos los comentaristas mira, producción, por favor, jondeame, jondeame, tírame uno de esos, tírame uno. Todos los comentaristas, el que sea, yo espero que sea un buen título ahí, pero no, ese no, ese no, otro, otro. Todos los comentaristas tíralo, tíralo, que agarran y dedican por lo menos dos horas de su vida al día a hacer esto, a cultivar su cerebro, Domingo Páez, no pueden aceptar que tú llames a esta generación de comunicadores, la generación a los foques. Yo aprecio tus comentarios, honestamente, no soy mezquino, te distingo como uno de los más agudos comentaristas de la política local, pero Domingo Páez, esta no es la generación a los foques. porque aquí hay comunicadores que saben que la materia prima de este negocio es esto que está aquí dentro y que con la disciplina de un monje, con la precisión de un samurái, se dedican todos los días a hacer esto, a cultivarse. David Ortiz le habló a esta generación de comunicadores. Ese fue su mensaje. Lo que él está diciendo, no se presten a eso, que si se prestan a eso, ustedes van a estar en la misma cola de esa gente. Hay un refrán que dice, o una frase que dice, leer entre líneas. en estos tiempos que traspansan ya el hipertexto y que son los tiempos del video y todo eso, tenemos entonces que aprender también a ver y escuchar entre palabras. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú graves tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Romulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 829-741-361 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel